Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que Elche se prepara para la jornada histórica de mañana 8 de marzo, Día de la Mujer. El Gobierno ha desplegado la imagen de la cantante Alba Reche en la fachada del Ayuntamiento con motivo del 8M. Se ha leído un manifiesto en la Plaza de Santa María que se ha teñido de violeta para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. La ONCE ha vuelto a elegir una temática de Elche para ilustrar el cupón del sorteo del próximo 13 de marzo con una imagen de Calendura y Calendureta. El alcalde ha anunciado que cederá la parcela ubicada entre el Instituto y el Cuartel de la Guardia Civil para acoger el Centro de Referencia Nacional del Calzado, una inversión que asumirá el Consejo a través del plan edificante. El delantero Yacine no podrá jugar frente al Cádiz. El comité de competición ha desestimado el recurso interpuesto por el club. El Elche ha apelado esta resolución. Por otro lado, el jugador cedido del Cádiz, Karim, no podrá jugar por contrato. Hoy es 7 de marzo y aunque hemos tenido cielos despejados, la jornada ha sido un poco más desca que los últimos días. Vicente Bordonado. Hoy ya hemos tenido una jornada marcada por una mayor estabilidad atmosférica con predominio de los cielos despejados y temperaturas similares a las de ayer. No han subido más debido a la masa de aire frío que nos está acompañando. Valores máximos en torno a los 21 o 22 grados. Mañana, jornada de transición y durante el fin de semana se impone el anticiclón. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telení. Bueno, se acerca el día clave del 8 de marzo de este 2019. Se espera que sea una jornada histórica como el año anterior. Es por ello que se ha adelantado todos los actos institucionales con motivo del Día de la Mujer a este jueves. Por cierto, que en la campaña del 8 de marzo que ha realizado el gobierno valenciano, la imagen que se ha utilizado es la de cinco mujeres referentes en varios campos y de varias edades. Y una de ellas es la de la ilicitana Alba Reche. La vicepresidenta del Consejo ha destacado de Alba Reche su juventud y ha indicado que su éxito como cantante en la Operación Triunfo hace mucho más visible su talento. Además, es una activista feminista y llega a una parte de la ciudadanía con la cual conecta. Esta campaña lleva por lema Quiero ser como y su objetivo es crear referentes femeninos sociales para las chicas y también para los chicos de todas las edades. Bueno, pues tras colgar la pancarta de la cantante y feminista Alba Reche, ha tenido lugar esa lectura del manifiesto del Día Internacional de la Mujer en la plaza del Congreso Eucarístico, que se ha teñido de violeta para reivindicar la igualdad de género. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Iziar Martínez. A un día del 8 de media, Día Internacional de la Mujer han comenzado las actividades para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy, a las 11 y media, aquí en la plaza del Congreso Eucarístico, ha tenido lugar la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Mujer para reivindicar precisamente eso, la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos social, cultural, laboral o doméstico. Se trata de una reivindicación plural. Incluye a hombres y mujeres de todas las sociedades, desde los más pequeños a los más mayores, y también es transversal, porque es una reivindicación que no pertenece a ningún partido político, es totalmente social. Esta lectura del manifiesto también se ha animado con canciones de que artistas feministas como pueden ser Bebe o Roza Ler y también con Baile como es también de ahora. Las actividades para reivindicar, para conmemorar este 8M continúan esa tarde y también mañana del Día Internacional. Un día antes al 8M ha tenido lugar la lectura de la Declaración del Día Internacional de la Mujer, con el que se ha reivindicado la igualdad de género apelando a que la lucha es transversal porque repercute a todos los ámbitos, y al cultural, profesional, laboral y doméstico, y plural porque requiere la implicación de toda la ciudadanía, hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Se ha empoderado el papel de las mujeres nombrando como referentes a las primeras alcaldesas del 79. Hoy lo que hemos querido es hacer lectura de este manifiesto de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que nos parecía, además, que si bien la declaración institucional que habíamos preparado para el Pleno anterior no tuvo la conformidad de todos los grupos políticos, a pesar de que era la misma que esta y considerábamos que algunas aportaciones que habían hecho otros grupos no correspondían a este día, hoy sí que la hemos leído, puesto que, como habéis podido ver o evidenciar, en ese manifiesto sobre todo se pone de relevancia mujeres referentes como fueron las primeras alcaldesas del 79, las primeras alcaldesas que por primera vez lograron ese papel que nos corresponde en la sociedad. La jornada a la que han acudido más de un centenar de personas ha estado animada por bailes durante toda la mañana en la plaza del Congreso Eucarístico y con música, con mensajes feministas. Bueno, las actuaciones que acabamos de ver son la antesala de lo que tendrá lugar mañana, 8 de marzo, Día de la Mujer, porque se han organizado, pues, desde paros hasta manifestaciones y una huelga. La Asamblea 8M ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a participar tanto en la concentración de la Plaza del Salgers como en la manifestación que tendrá lugar por la tarde desde la Plaza de la Aparadora. La Asamblea 8M Elche ha hecho un llamamiento a hombres y mujeres a participar en las concentraciones y manifestaciones por el Día de la Mujer. El movimiento feminista ha organizado una concentración a las 11 y media en la Plaza del Salgeps, donde las mujeres podrán leer sus propios textos, poesías o canciones feministas. A las 7 de la tarde comenzará el acto que se espera sea más multitudinario de todos los programados, la manifestación desde la Plaza de la Aparadora. Se convoca una huelga de 24 horas a todas las mujeres para visibilizar el trabajo de la mujer. Habrá una concentración por la mañana en las chimeneas, que será a las 11 y media, y habrá un micro abierto donde invitamos a todas las mujeres a participar. Si quieren leer algo, recitar lo que sea, cantar, o si no quieren hacer nada, simplemente quieren venir y observar, pues son bienvenidas. Y luego por la tarde, a las 7 de la tarde, desde la Plaza de la Aparadora, saldrá la manifestación, que es mixta, los hombres son bien recibidos también, por supuesto, y llegaremos hasta el ayuntamiento. La huelga tiene cuatro partes. La primera parte es huelga laboral, segunda parte huelga de consumo, tercera parte huelga de cuidados y luego está la huelga estudiantil. El pasado año la manifestación fue multitudinaria y esperan que este año cuente con mayor participación. Como el año pasado se hizo historia, las mujeres este año están muy receptivas, muchísima gente está abriendo los ojos. Lo del año pasado creo que marcó un antes y un después en lo que viene siendo el movimiento feminista, ya no solo en Elche, a nivel estatal y a nivel mundial, porque este año se han unido más ciudades, más países, somos un referente y vamos a demostrar que sin nosotras el mundo se para. Los sindicatos UGT y comisiones obreras han convocado paros a las 10 de la mañana en las puertas de los dos hospitales de Elche, a las 12 una concentración en la plaza de Bikes, así como una huelga de 24 horas. Desde la Asamblea 8M Elche consideran que el papel de los hombres es el de facilitar a las mujeres asistir a la huelga y participar en las concentraciones y manifestaciones. Bueno, por otro lado, el seguimiento de mañana de la huelga va a ser desigual en los partidos políticos. Las concejales de Compromís sí que van a hacer huelga, al igual que las socialistas, según han señalado hoy en el programa de La Llorieta, la edil de Igualdad, Teresa Maciá. Ilicitanos por Elche y Ciudadanos han expresado que apoyan las reivindicaciones, pero la concejal Eva Crisol no realizará huelga, mientras que el partido de Elche se suma a los paros de dos horas convocados por los sindicatos mayoritarios. El PP no ha realizado ningún comunicado oficial sobre su postura, pero algunas de sus concejalas han asegurado que irán a la huelga. Por otro lado, el Gobierno valenciano publicó el lunes, en el Diario Oficial de la Generalitat, los servicios mínimos que se establecerán a partir de mañana por la huelga feminista de 24 horas, convocada por los movimientos sociales y colectivos, y por los paros de dos horas en cada turno convocados por los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras. Se han establecido tanto en el transporte público, centros de salud, hospitales y en centros educativos, así como en otros lugares de la administración pública. Bueno, y en este contexto, la UMH presentará mañana la Asociación de Mujeres Ingenieras, que se ha constituido para fomentar que más mujeres se matriculen en estas carreras. Actualmente, su presencia en las ingenierías es de un 10%. La jornada de presentación se llevará a cabo este viernes en el edificio del Sarenals a las 12 y media y contará con la profesora del Área de Ingeniería de Sistemas Automáticas, la presidenta de la Asociación Estudiante y Delegada de Ingeniería Mecánica y la directora gerente del Parque Científico de la Universidad. Bueno, pues estaremos muy atentos a cómo se desarrolle ese 8 de marzo aquí en Telex. De hecho, empezamos ya la programación a partir de esta misma noche con un debate especial en el programa El Análisis que estará presentado por nuestro compañero Daniel González. Y mañana, 8 de marzo, desde las 8 de la tarde, les ofreceremos en directo parte de esa gran manifestación que va a recorrer las calles de Elche teniendo de Lila, pues todo el recorrido desde la Plaza de la Paradora hasta la Plaza de Bais, que se podrá ver tanto en directo como en tele como en nuestra página web. Vamos ahora con más asuntos porque tenemos que contarles que los regantes de Elche están de enhorabuena porque para este mes de marzo se va a volver a enviar unos 38 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura para regadío y también para abastecimiento. Además, se ha desbloqueado para la Comunidad de Riegos de Levante el proceso de adjudicación de esa planta de sal obradora en El Hondo. La Confederación Hidrográfica del Segura ha desestimado el recurso contra la adjudicación de la planta de sal obradora. La Confederación resuelve que la inversión se aprobó de forma correcta en la Asamblea General del mes de junio. con el único voto en contra de Ángel Urbina y que además se facilitó la información necesaria. La Asamblea se convocó legalmente y el expediente de contratación realizado se puso a disposición de los recurrentes sin que nadie de ellos acudiera a revisarlo. También constata que el Subdirector General de Medio Ambiente de la Consellería ha autorizado esta inversión por suponer una notable ventaja para la conservación del parque natural y para garantizar los recursos hídricos a los regantes. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha señalado que se demuestra una vez más que se están haciendo bien las cosas y destaca que se puede comenzar el proceso para construir la planta de sal obradora que garantizará una parte de las necesidades hídricas anuales de los agricultores y por tanto el futuro del Camp de Elche. El 15 de mayo del año pasado se desahució a una familia con dos menores en Carrús. La tensión durante el desalojo fue incrementando de manera que acabó con 12 heridos, entre ellos José Vicente Bustamante, que es el secretario general de Podemos. La policía le denunció por la agresión a la autoridad, pero ahora la justicia ha archivado su caso, 10 meses después, por falta de pruebas. El secretario general de Podemos, Elche, José Vicente Bustamante, fue denunciado por la policía, junto con el hombre de la familia desahuciada, por agresión a la autoridad durante un desalojo en Carrús. Una demanda que enfrentaba a Bustamante a seis o siete años de cárcel si hubiese seguido adelante. Diez meses después, justicia ha archivado la causa por falta de pruebas. Bustamante aportó vídeos en su defensa donde, según ha explicado, se muestra que no agredió a los agentes de seguridad y, por el contrario, fueron ellos los golpeados durante el desalojo. Ayer recibí una notificación de la jueza de instrucción número uno del juzgado de Elche diciendo que archivaba la causa, no es una sentencia firme, pero se archiva la causa porque no hay manera de demostrar que se agredió a nadie. Al contrario, los vídeos demuestran claramente que fuimos nosotros, yo y otros tres compañeros, también dos de la PA y el chico que desahuciaron, que hemos sido las personas agredidas. Entonces, es una buena noticia en este caso, se ha hecho un poco de justicia, pero bueno, eso creo que demuestra lo mal que funciona el sistema. A raíz de anunciar que justicia ha archivado su caso, Bustamante ha denunciado que las leyes hipotecarias sobreprotegen a los bancos y aceleran los desalojos. Ayer, el Partido Popular criticaba falta de transparencia del gobierno local porque Granero aseguraba que están ocultando un informe de reparo de intervención sobre unos gastos extra en cultura. Pues bien, hoy la Edil del Área ha salido al paso de estas críticas asegurando que no hubo sobrecostes y que intervención solo ha hecho un trámite burocrático normal. Patricia Macía ha lamentado que Vicente Granero intente confundir a la opinión pública mezclando conceptos y el armando sobre algo que, a su juicio, es un mero trámite burocrático. Se trata de un informe de reparo de intervención sobre unos costes extras por trabajos de montaje. Algo que asegura que es normal y no como ocurrió con un informe de reparo por sobrecostes en Urbacer en la época del PP. Lo que quiero dejar claro es que aquí ni ha habido sobrecostes, ni ha habido ilegalidad de ningún tipo. Lo que quiere el señor Granero simplemente es hacer ruedas de prensa para ver si se gana un puesto en la lista electoral del Partido Popular. Porque les recuerdo que un informe de reparo fue el que le hizo la señora interventora cuando ellos gobernaban a la factura de 400.000 euros que no tenía consignación presupuestaria para pagar Urbacer. Pues para Ciudadanos no le valen estas explicaciones de la Edil de Cultura. David Caballero ha exigido al equipo de gobierno que justifique esa modificación de crédito que se pretendió realizar por valor de 165.000 euros correspondientes a los montajes. Caballero ha advertido al tripartito que debe cumplir con la ley del buen gobierno y transparencia dando respuesta a la petición de información detallada sobre los gastos de cultura del pasado años. Para Ciudadanos el informe de reparo de intervención municipal es un indicio de que existe aún muchas dudas en este asunto. Bueno, cambiamos de tema. Elche va a volver a ser imagen del cupón diario de la ONCE. Y es que Calendura y Calendureta van a ser los protagonistas del cupón del próximo 13 de marzo en el que la ONCE rindió homenaje a los relojes que durante siglos han sido guía y punto de información para las personas ciegas gracias a sus campanadas. Los icónicos personajes de madera, calendura y calendureta que cada día nos dan la hora en punto en la plaza del ayuntamiento se van a convertir a la imagen delche en toda España. Los también bautizados como Miguel y Vicente y su conocido reloj van a aparecer en 5 millones y medio de cupones dentro de la serie Ciudades en punto y hora, dedicada a medio centenar de característicos relojes. Este trocito de papel que significa tanto para ONCE y día 13 en este caso va a tener como motivo el reloj de aquí de Elche representado por las dos figuras de Calendura y Calendureta. Este año nosotros hemos hecho una promoción de motivos y de series que va a estar dedicado a relojes que tienen una antigüedad, que tienen una historia, son 50 relojes. Ya nos cuenta que también los relojes son muy significativos para las personas también ciegas que con sus campanadas también se orientan y bueno, aparte de reconocer un poco la hora, pues también le servían de orientación. El alcalde Carlos González ha señalado que la aparición de Calendura y Calendureta en el cupón ordinario de la ONCE es una extraordinaria promoción del patrimonio cultural ilicitano y de la ciudad de Elche. Ni que decir tiene que el hecho de que el cupón de la ONCE el próximo 13 de marzo lleve la imagen, una imagen icónica de Elche, en este caso Calendura y Calendureta, sin duda representa una extraordinaria promoción para nuestro patrimonio cultural, pero sobre todo representa una extraordinaria promoción para la ciudad de Elche. El alcalde también ha recordado que no es la primera vez que Elche aparece los cupones de la ONCE. En la última década también han sido protagonistas el Palmeral, el Misteri de Elche, la Dama, el Palacio de Altamira, el Congreso Nacional de Belenistas o el Domingo de Ramos. El Instituto Sixto Marcos sigue dando pasos para convertirse en el futuro Centro Nacional de Referencia del Calzado. El último paso es que el Ayuntamiento va a ceder en breve una parcela anexa para llevar a cabo la ampliación de esas instalaciones y con cargo al Programa Edificante de la Generalitat. El alcalde Carlos González ha señalado que las actuales instalaciones del Sixto Marcos son insuficientes y por ello cederán una parcela de 5.600 metros cuadrados entre el Instituto y el Cuartel de la Guardia Civil en la Avenida de Santa Pola. Se trata de unas instalaciones necesarias para abordar las actuaciones de carácter innovador, experimental y formativo en materia de formación para la ocupación dentro del sector del calzado. Es un requisito para el desarrollo e implantación del Centro Nacional de Referencia del Calzado en la ciudad. Con esta iniciativa, con la iniciativa de llevar adelante el Centro Nacional de Referencia del Calzado y que se convierta en el centro de España, el único centro en la provincia de Alicante donde se va a llevar a cabo este tipo de formación, no solo nos sitúa en el panorama nacional como una referencia para la formación del calzado, sino que da viabilidad a la formación de jóvenes y no tan jóvenes para un sector que es el motor de la economía en nuestra ciudad. La cesión de la parcela municipal se realizará de forma inmediata. Además, se va a encargar la redacción de una memoria con las necesidades de estas instalaciones para incluirlo en el programa Edifican de la Consellería de Educación. Este acuerdo es fruto de la reunión mantenida ayer en Valencia entre representantes de la Consellería de Educación, el Ayuntamiento de Elche y el Instituto Sixto Marco. El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ha vuelto a lanzar en los centros escolares de la comunidad valenciana otro proyecto para que los niños y niñas puedan participar en las políticas sociales de sus municipios. En Elche se ha escogido el Colegio de El Pla para realizar esta acción pedagógica que concluirá con una serie de propuestas infantiles para que los partidos políticos las tengan en cuenta. La participación de los escolares del Colegio El Pla ha comenzado ya este proyecto que fomenta las sesiones de participación en las aulas. La igualdad de género, el consumo responsable, la inclusión social y la cultura de la paz son las temáticas que se abordan en estas sesiones que servirán para que los niños y niñas puedan hacer sus valoraciones y propuestas para que los partidos políticos las tengan en cuenta en este año de elecciones. Estamos hablando de consumo responsable y comercio justo, de inclusión social y reducción de desigualdades y de cultura de paz. Esas son las temáticas que se van a abordar. Nos gustaría trabajar muchos otros aspectos, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el cambio climático y con medio ambiente lo excluimos, precisamente porque los centros ya hacen un magnífico trabajo con estas temáticas, entonces preferimos centrarnos más a nivel social. Los alumnos de sexto de primaria del Colegio El Pla son los que participarán en estas sesiones que culminarán en mayo. Está previsto realizar una jornada en el centro de congresos para dar a conocer a los partidos políticos de la ciudad las propuestas de los niños y niñas de este centro educativo. ¡Gracias! 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 Desde el Gobierno Municipal nos hemos propuesto mejorar los servicios públicos con medidas eficaces y visibles que tengan un impacto inmediato para conseguir una ciudad más habitable y más segura. Elche es ahora una ciudad más limpia y acogedora, una ciudad con mucho que enseñar, una ciudad de la que sentirse orgulloso. Tenemos una ciudad increíble. Aún queda mucho por hacer, pero tenemos un plan, tenemos futuro, tenemos respuestas. Aprovecha las rebajas de Centro Descanso J. Fernández y renueva tu equipamiento de hogar con hasta un 60% de descuento. Edredones nórdicos, toda la ropa de cama, almohados, canapés y, por supuesto, colchones con la más amplia gama para elegir y todo con hasta un 60% de descuento en los cinco establecimientos de... Centro Descanso J. Fernández. Seguimos en Telenit. Les contamos que se ha dado luz verde a 23 propuestas para el Camp de Elche y 61 para los barrios de esos presupuestos participativos. Entre las actuaciones previstas se encuentra la renovación de juegos infantiles en plazas, nuevas estaciones de bici Elche o en la creación de sombras en los colegios. Las actuaciones que se han aprobado surgen de los presupuestos participativos de 2019, por los que se presentaron en 2018. Algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo son la incorporación de juegos inclusivos en parques infantiles de la Altec, dos estaciones de bici Elche en el polígono industrial de Carrús, wifi en el Jardín de Andalucía y Plaza Madrid, nuevas zonas de ejercicio al aire libre en el Pla y sector quinto. Acondicionamiento semafórico en la calle Ullén y Dors con Porta Morera a personas con diversidad funcional. Renovación de juegos infantiles en Parque Infantil de Pisos Azules. Ampliación de juegos infantiles en la Plaza de Castilla. Marquesina en Parada de Autobús Camino Viejo de Crevillén. O intervenciones en colegios y escuelas infantiles como la colocación de todos los empatios. El plazo para la presentación de nuevas propuestas comienza el 11 de marzo y finaliza el 5 de abril y las votaciones se llevarán a cabo del 15 de abril al 10 de mayo. La presentación de propuestas puede ser online en la página web del Ayuntamiento lo mismo que la votación pero también se pueden presentar propuestas en las OMAX. Bueno, con motivo del centenario del asilo de San José se ha organizado un concierto de la Escolanía y del coro del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Crevillén con el objetivo pues de destinar su recaudación al asilo de ancianos de San José de Elche. El agua es vida y llega a ti El pasado mes de febrero las religiosas encargadas de llevar el asilo de ancianos invitó a la Escolanía y Capella del Misteria a venir a sus instalaciones para llevar la música de la festa a los sanciones que cuidan. Para tal ocasión la Escolanía ha compuesto un himno con motivo de este centenario. Esta experiencia dejó huella la Escolanía y el coro juvenil que han querido seguir colaborando con el asilo. De ahí que aprovechen el 15 de marzo para después de la misa de Santa María realizar un concierto benéfico con el objetivo de recaudar fondos para el asilo de San José. Para este concierto de música sácara participarán más de 120 niños de la Escolanía y del coro de las Carmelitas de Crevillén. Y bueno, el repertorio será la primera parte saldrá a la Escolanía para cantar unas 5 o 6 piezas luego saldrá el coro de Carmelitas y como final haremos unas piezas conjuntas. Cantaremos también el himno que se haga compuesto para el centenario y así será el formato del concierto. Luego también por la tarde habrá una convivencia entre los dos coros con actividades lúdico-musicales entre ellos y bueno, para los niños va a ser un día de fiesta y creo que para el asilo a lo mejor también porque las hermanas tienen que venir al concierto. El concierto comenzará a las 9 menos cuarto de la noche en Santa María. La entrada será gratuita y una vez terminado el concierto el público podrá realizar su donativo para el asilo. El agua es vida y llega a ti. Aigüesdels ha patrocinado esta noticia. En febrero de este año los hoteles se llenaron más que el año pasado. Hoy hemos conocido los datos de ocupación hotelera que muestran una mejora respecto al 2018 pero a pesar de que ha habido más habitaciones ocupadas el precio medio de las reservas ha disminuido. La cifra de ocupación hotelera en febrero de 2019 es del 67% frente al 64% de 2018. Aunque los hoteles hayan incrementado el número de habitaciones ocupadas su precio medio ha descendido. Entre los factores que han contribuido a animar la ocupación en febrero destaca la celebración del simposio de enfermedades autoinmunes y sistemáticas que se celebró en el centro de congresos los días 22 y 23. También son destacables los datos del aeropuerto de Elche que comenzó el año con un incremento en el número de pasajeros del 11% lo que significa que la puesta en marcha del aeropuerto de Murcia no ha afectado al tránsito del de Elche. AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos AN Dental su sonrisa es nuestra pasión El Elche Club de Fútbol sigue trabajando para llegar en las mejores condiciones al duelo en el Martínez Valero ante el Cádiz este sábado a las 8 y media Para ese partido Pachetán no podrá contar con tres futbolistas Gonzalo Villar que continúa recuperándose de su lesión Yacín Casmi al que el comité de competición no le ha quitado la segunda cartulina amarilla que le costó la expulsión en Mallorca aunque el club ha recurrido ante el comité de apelación y mañana se sabrá el resultado Y Karim Azamun que está sujeto esta jornada a la cláusula del miedo ya que es futbolista cedido del Cádiz Además el jugador está de permiso en Francia por asuntos personales El comité de apelación se reúne mañana Lo normal es que también desestime el recurso y el Elche tenga la última opción recurrir ante el comité español de disciplina deportiva del Consejo Superior de Deportes en este caso una suspensión de la sanción El técnico Blanquiverde sabe que no lo tendrá fácil Yacine está siendo un jugador importante y más ahora desde su incorporación pero tenemos gente para sustituirlo Siempre que tienes bajas y esto lo he repetido durante prácticamente todo el año siempre eres peor cuando te faltan bajas sea quien sea ¿De acuerdo? Cuando tienes todos eres mejor porque tienes más opciones para elegir a partir de ahí y luego que son jugadores importantes claro pero tenemos suficientes alternativas pero sí que estamos pendientes de apelación porque creemos que tenemos razón porque en las imágenes hay un agarrón entonces vamos a esta apelación claro que sí Yo es que creo que la acción es clara se ve en las imágenes de televisión clara que hay un agarrón ahora ahora sí que podemos entrar a valorar si es suficiente como para quitarlo no quitarlo pero lo que es claro es que no es expulsión del jugador eso es lo que creemos y eso es lo que estamos defendiendo si luego tenemos la razón o no esto ya es otra cosa pero yo voy a defender una postura que creo que es coherente y que es lógica entonces yo creo que va a estar pero también es el optimismo entonces si no está tenemos el plan para que él no esté si está tenemos el plan para que esté pero entonces tenemos que tener abiertas las dos posibilidades y creo que lo tenemos entonces a partir de ahí afrontaremos el partido si el delantero Franco Marroquí finalmente no puede jugar el técnico tiene varias alternativas Carlos Castro que no pudo jugar por contrato frente al Mallorca sería la primera la segunda adelantar a Nino y poner a un media punta la tercera el debut de Nacho Ramón el canterano que es nacido el Enche con 19 años y juega en el filial tiene el favor de Pacheta Nacho lleva entrenando con nosotros un tiempo y se está ganando el respeto del vestuario esta es la clave de un jugador que suba del filial o que venga del fútbol base si quieres estar en la plantilla te tienes que ganar el respeto del compañero a nivel futbolístico y a nivel personal para que seas admitido dentro del grupo entonces las plantillas del fútbol admiten al jugador porque sea muy buen futbolista o admiten al ser humano porque sea un buen tipo Nacho Ramón une las dos ¿tiene posibilidades de incitao? sí ¿tiene posibilidades de jugar? sí tiene posibilidades cuando él está aquí tiene todas las posibilidades y se está ganando yo estoy muy contento con él estoy y además estoy expectante e ilusionado con él Elche y Cádiz se han enfrentado en 15 ocasiones en segunda división en suelo ilicitano con 7 victorias blanquiverdes 6 empates y 2 derrotas de los ilicitanos sin embargo hay algunas fechas que no se olvidan en el año 81 aquel no ascenso del conjunto ilicitano frente al Cádiz que rompió las ilusiones de muchos aficionados blanquiverdes sin ir más lejos hace dos años el Elche descendió en Cádiz en el Ramón de Carranza o esta temporada los blanquiverdes sufrieron una derrota dolorosa por 5 goles a 1 sin embargo a pesar de que el Cádiz viene en un gran momento lleva 4 victorias consecutivas y está en zona de playoff Pacheta también pone en valor a su equipo pero nosotros en estos momentos somos un equipo también reconocible y con muchas posibilidades de ganar este partido con muchas si no les dejamos correr si nosotros somos capaces de manejar el tiempo del partido si somos capaces de no cometer excesivos errores nosotros estamos capacitados para ganar el Cádiz y vuelvo a repetir viene un equipo que nos va a hacer sufrir mucho si no estamos listos y ajustados por último destacar que antes de la rueda de prensa que ha dado hoy el técnico blanquiverde uno de los aficionados fieles de la hinchada ilicitana Salvador Correas más conocido como Chiqui le ha entregado un obsequio por su buena serie trayectoria con una foto de cuando era futbolista del español y también con la puerta que lleva su nombre en el estadio de Cornellá AN Dental ha patrocinado el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos AN Dental su sonrisa es nuestra pasión que estábamos con una sola de la calle que está Gracias por ver el video. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Telech Radio en una jornada muy especial como es el 8 de marzo en la que haremos un especial seguimiento tanto a los paros como a la huelga feminista y a partir de las 8 de la tarde en directo esa manifestación que teñirá de violeta las calles de El Cher. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.